Juan Marta era crecido y temido del gobierno Rivales le decían como si fuera veneno Su madre sin la ayudaba, llorando se lo decía Si me dieran libre a mi hijo veinte mil me tolaría Ya no llores madrecita, ya no le sobrencar nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la batalla Ya no llores madrecita, donde te está calmentando Rivales le decían, miras que debo, con un gas lento y palazón Esta noche con la luna y mañana con el sol Levanta, quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me decido, pero les dejo una carta ¿Para qué? Si franca tanto, el primer ritmo de Juan Marta ¿Para qué? Si franca tanto, el primer ritmo de Juan Marta Señores, pido permiso ¿Para cantar este corrido? Lo que le dejo a tu traguero En la Sierra de Santillo Acusar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, el droguero le basó Le preguntaba por su nombre y que Juan Roja llevaba Voy a ver a mi familia, voy a esperar mi llegada Cuando pases esas rojas, va a dejar muy confinado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres y ahí me voy a bajar Acercate hacia mi lado, a darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Ay, 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 ay A los tres o cuatro días El droguero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor Pasele para adentro, déjeme explicarle yo A esa joven que se busca hace un año que murió Hace un año, en esta fecha, por esta curva chocó Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó El de entonces se aparece, pero ya sin esperanzas Haciendo siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa Ya con esta, me despido Esta es una historia cierta Esto les pasó un troquero Que le dio, reina una muerta Y seguimos Y con la que sigue mi padre No bajaron de la sierra A este caballo cerrero Ya andando allá por mi sierra Cerco, desierto, pajarero Y aunque me dio mucha guerra No es de veloz y ligero Te puse el nombre de Amar No vos porque fui su dueño Y estando frente a este robot Marta Bolson, Navarqueño Era un caballo azabache De gran perfil aguilero Mi gran revolucionario Al viento abenzó un disparo Me dijo el otro el caballo ¿Dónde hace que sea muy caro? Lo quiero, fue mi gallo Llamado Joaquín Amaro Hasta el revolucionario No le vendí mi caballo No hubo ningún comentario Quiero impartir como rayo, pero el revolucionario, noto en la compra a mi paro. Peleando en pero de madero, a paro triunfa y conquista. A parche llename entero, llevando el jefe viñizo, y una botella ligera, borrándote de mi vista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!